El candidato a diputado local por el Distrito 14 que integran los municipios de Tulat, La Huelilpan y Tlaxcuapan del Partido Verde Ecologista de México, Juan Manuel Cárdenas Oviedo, junto a su equipo de trabajo y vecinos de San Miguel Vindo, realizaron una faena para rescatar mezquites, huisaches, pirules y arbustos del Cerro de la Cruz, retirando de estos el paxtle o heno como comúnmente se le conoce. Como partido estamos preocupados por el planeta y por rescatar nuestros recursos naturales. El día de hoy nos dimos a la tarea de darles un respiro a nuestros árboles regionales, ya que esta planta se fija en ellos y asfixia las ramas donde se generan sus raíces, comentó el chino Cárdenas. A la faena se dieron cita deportistas, adultos mayores, jóvenes y niños, quienes con gusto pudieron rescatar al menos 20 árboles y arbustos retirando manualmente el paxtle. Es muy importante que realicemos estas acciones como comunidad para que tengamos una mejor calidad de aire y nos unamos como vecinos y familia, expresó Miguel, vecino de la comunidad. Cárdenas mencionó que en caso de llegar a la diputación creará un programa para resguardar a los árboles regionales de esta plaga, así como conferencias para la concientización del problema en los diversos niveles escolares. Vamos por la educación ambiental obligatoria en todos los niveles, nuestros jóvenes están viviendo el cambio climático y somos las últimas generaciones que podemos hacer algo para revertirlo, finalizó el profesor.